¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vengo con un haul de Shane. Ya sabéis que Shane es de mis tiendas favoritas, que compro allí muchísima ropa. No sé ya cuántos hauls de Shane habré hecho en el canal, pero muchísimos. Y pues ahora ya se acerca el veranito, así que vengo con uno un poco diferente. Y es para festivales. Viene verano, la época de festivales, yo soy la persona que va a más conciertos en el año que nadie. Así que pues me he cogido ropita para ello y os la voy a enseñar. Yo tengo una cabeza que no vea y no me acuerdo ni de lo que he pedido. 100% no me lo he probado, o sea, me acaba de llegar, sigue en las bolsitas. Así que voy a opinar de ello delante vuestro y vais a ver cómo me queda. Y vosotros también podéis opinar en los comentarios, obviamente. Así que ¡vamos! Vale, vamos con lo primero. Aquí se asuman flecos. ¿Esto qué es? A ver... ¿Qué es esto? ¡Oh! Unos pantalones con flecos. ¡Qué chulos! Están muy chulos. Me encantan. Bueno, a ver cómo me quedan. Parecen más negros que pegan con todo. Me encantan, me encantan. Muy guays. Seguimos. A ver esto. ¿Qué es? También negro. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Esto es... Ay, ¿cómo se llama? Cuando tú vas en bikini y te pones esto por encima. Tipo así. Sí, como un pareo. Como un vestidito de playa. Me encanta. Es súper mono. De encajito. Me gusta mucho y me pega con todos los bikini. Vaya, negro. Me pega con todo. A ver, ¿esto qué es? Aquí ya vemos más color, ¿eh? Aquí ya vemos más color. ¡Wow! Un bikini. Esta es la parte de arriba. Con... ¡Su pantalón a juego! Me encantan los bikinis que vienen con una faldita. O con un vestido. O con un pantalón. Me encanta todo a juego. ¡Qué chulo! Encima el diseño me encanta. Es súper colorido. Súper veraniego. Súper chulo. Me encanta. Vamos a seguir con el negro que nos habíamos ido al color. Pero aquí veo... ¡Ah, no, no, no! No es solo negro. Hay tres colores. Blanco, negro y rojo. Son tops. ¡Ah, mirad! Con pelitos aquí. ¡Qué monos! Con plumas. Uno rojo. Uno blanco. Y otro negro. ¡Qué chulos! ¡Me encantan! Me encantan, me encantan. Porque lo puedo combinar con lo que quiera. Y qué guay que venga un pack de tres colores. ¡Qué chulo! 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 Vámonos aquí al duak Es que el negro nunca falla Nunca falla Es un top De lentejuelas Esto no puede ser más Festivalero, por Dios, mirad Cómo brilla ¡Me encanta! ¡Qué mono va a quedar! Vámonos por aquí con el color Morado o rostrita Rostrita, rostrita Que es mi color favorito ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lío de cordones! O sea, ahora tengo que ver bien esto Cómo se pone Pero supongo que es un top Y tiene que quedar monísimo Porque brilla Porque brilla Mirad Es rosa O sea, es monísimo Pero tengo que ver cómo se pone Que me lío yo con los cordones ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Esto Una mini falda Mirad que aquí Se recoge un poquito Se ve más chiquito Y tiene una rajita Súper mini Me encanta Me encanta Me encanta Por aquí parte de arriba Otra rostrita Hombre, el rosa No me puede faltar a mí Y es un corsé ¡Hala! Me encanta Me encantan los corsé Los tops tipo así Tiene que quedar súper súper bonito De princesita Por aquí blanco A ver qué tenemos Ah, un top así típico Que quedan súper bien De esta forma Me encanta Encima el blanco Con el morenito del verano Queda Genial A ver por aquí Otra vez negro De cuero Es una falda Bueno Mini falda Con una rajita ¡Hola! La raja ¿Hasta dónde llega? Madre Bueno De mi estilo ¿No? Por aquí tenemos ya Mucho colorido Multicolor A ver A ver A ver Para darle alegría Ay, qué vestido Más mono A ver Así no se ve bien Me lo tengo que probar Pero se ve súper 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 bonito Colorido Colorido es Vaya Colorido es Por aquí Un bolso negro Me hacía falta Porque los que tengo Son muy chicos Este es grande Y encima Con forma de corazón Súper chulo Me encanta Me encanta Y por último A ver Este vestido Negro Largo Ah, no ¿Es un vestido? Sí, sí Es un vestido, ¿no? Pero Pero Como que Debajo Te tienes que poner algo Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este vídeo muchísimo Y Suscribíos Darle like Besitos Gracias Gracias Por seguirme Gracias Por darle like No te vayas Te necesito You are my life You are my life Gracias Por seguirme Gracias Por darle like Juntos somos un equipo You are my life You are my life You are my life No te vayas